Soy Mariana Hafford, trabajo en el área ganadera del Centro Pyme de Neu y hace ya un tiempo que estamos trabajando con el mejoramiento de mallines, ya sea para aumentar su productividad o para restaurar áreas que hayan perdido cobertura y parte del suelo. Además del manejo de agua, también estamos haciendo algunas intersiembras de pasturas en los mallines y siembras en áreas, pequeñas áreas de lotes bajo riego para también cultivar alfalfas que tienen mayor rendimiento. Vamos a mostrar algo de lo que se hizo en Aluminé y que desde hace varios años que se está utilizando en distintos lugares de Patagonia. Mi nombre es Ronnie Kullman, soy propietario acá de establecimiento Valle Verde. Estamos a 7 kilómetros de la ciudad de Miguel. Se empezó a hacer intersiembra de pasturas, se empezó a hacer fertilizaciones con distintos ensayos y también dentro de ensayos de siembra de pasturas de gramíneas y de urinosas en los mallines y también en la parte de secano con otro tipo de forrajera tipo agropiro y feltuca. Y ahora últimamente estamos incorporando lo que es mejorando todo el sistema, sistematizando todo lo que es el riego. Ahora con el centro Pima hemos hecho estos días las curvas de nivel, todas hechas a nivel, por los recursos, digamos, de los acuíferos que tenemos. Queríamos agradecer muchísimo toda la colaboración y todo el aporte, el aporte de los técnicos del centro Pima que han venido a hacer toda la nivelación y todos los trabajos para sistematizar todo esto. Así que, bueno, estamos muy agradecidos. Buen día, mi nombre es Jorge Martínez. Estamos en Pumarí, Potrero de los Toros. Este es un emprendimiento que lleva más de 15 años. Es un emprendimiento lechero. Hace varios años, con el asesoramiento de la gente de la Universidad del Comahue y después, con la participación del centro Pime y la corporación, se hizo un relevamiento de todo el mallín para hacer un plan de manejo del agua superficial, que consiste en hacer, en el Sanjón Central, en la Cárcao, hacer represas del material que se pueda, para derivar el agua hacia los costados. En síntesis, es evitar que el agua llegue rápido al río. Este es un proyecto que lleva varios años, pero se concretó... Este es el primer año que está al 100%. El año pasado lo iniciamos y este año lo terminamos, con la participación, repito, del centro Pimes, de todo su equipo técnico. Mi nombre es Pedro Ochoa. Yo vivo en el paraje Quillén, en el departamento Aluminé, en la provincia de Neuquén. Y bueno, hace un par de años que estamos trabajando de la mano con el centro Pime para intentar poner en producción un sector de chacras. En él producimos alfalfa, que incide mucho en nuestra producción, porque el costo del fardo puesto acá en la localidad es muy alto. Y bueno, poder producirlo acá, teniendo la tierra, teniendo las herramientas y la disponibilidad de tiempo, creo que es lo mejor que nos puede pasar. Y fortalecemos nuestro autoconsumo. O sea, toda la producción que destinamos, que son 1.000, 1.200 fardos que se sacan por temporada, van todos para el consumo propio. O sea, ya sea para la alimentación de animales en invierno o para los caballos. O sea, ya sea para la alimentación de animales en invierno o para los caballos.